Y se vio que Alemania dejó de invertir más de, bueno, retiró capital por más de 146 millones de dólares, me parece, de Puebla. Fue el único país que retiró inversiones en el primer trimestre del año. ¿Es por este tipo de problemas o es otra cuestión? Esa es la incertidumbre que está generando el gobierno federal en las inversiones. No sé qué tanto sea el estatal, pero quiero pensar que esto primariamente, porque esto se dio a principios del año, como bien dices, es el tema federal. Por eso, a nivel estatal, podemos revertir esto teniendo certeza, solucionando el tema que está pendiente de la inversión futura que quiera hacer Audi. Y más que nada, esta inversión sí obedece a varios factores de toda la cadena automotriz, pero sobre todo de una puesta en espera a ver qué pasa en las elecciones. Entonces, ¿hasta cuándo se podría haber una operación? Tenemos que ver eso, porque tenemos que ver cómo queda y qué certeza da el resultado a los gobiernos extranjeros o a las empresas y corporativos extranjeros que a final de cuentas tienen esta incertidumbre de hacia dónde se va el país, en tema energético, en tema certeza jurídica.